Bueno, muy bien. Quiero sumar a esta conversación a Bernardo Vázquez, periodista de Clarín. Bienvenido, gracias por estar. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Bien. Y Nicolás Pisi, de Infobae. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, empecemos con vos, Bernardo. Agregá información a lo que venimos comentando. Todos sabíamos que podía haber irregularidades. Hasta ahora, siempre se escuchó sobre esto. La novedad es que hay, aparentemente, un mecanismo, un sistema de no auditar planillas, penalidades. Me parece el nombre clave de la historia que vos lo mencionaste al principio fue Pérsico. Pérsico, Pérsico, durante los últimos cuatro años manejó un poder gigantesco de billones de pesos trasladados en dólares. Obviamente, habría que hacer la conversión, pero millones de dólares. Y es esto de los dos lados del mostrador. Por un lado, pagaba los planes a través de la Secretaría de Economía Social. Por el otro lado, el movimiento Evita que él representa los terminaba cobrando. No solo el movimiento Evita, sino un montón de organizaciones más vinculadas al kirchnerismo, que también tenían oficina, como decía Jessica, adentro del Ministerio de Desarrollo Social, porque hablaba del caso de Menéndez, que era de Barrios de Pie, que fue candidato a diputado nacional. También, por ejemplo, de una larga trayectoria en la política, además de los movimientos sociales. Sino también gente de Grabois, como era en su momento Rafael Klexer, que era un funcionario que trabajaba bajo la órbita de Pérsico. Había peleas también, idas y vueltas, porque el manejo de la plata era gigantesco, en general. Y una serie de funcionarios, también recuerdo a Fernanda Miño, que era... Esa es clave que lo cuentes, porque es una persona de Grabois, que tenía un peso y un presupuesto importantísimo. Totalmente. Tenía un presupuesto muy importante, porque estaba al frente de la Secretaría de Integración Socio-Urbana. De ahí venía el famoso FISU, que se termina denunciando al inicio del gobierno de Milley. Los fiduciarios, los fondos esos. Exactamente. Pero Miño claramente representaba a Grabois, porque Grabois muchas veces lo que dice es que él no era funcionario del gobierno. Pero la verdad que tenía muchísima gente que respondía a él en lugares muy importantes, con un presupuesto gigante. Estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social, que el año pasado nada más Pérsico, al frente del potenciar trabajo, con otro dólar, con otra inflación, porque todavía no estábamos en este camino de tanta expansión de la inflación como fue el final del gobierno de Alberto Fernández, manejó un billón de pesos de presupuesto durante todo 2023 Pérsico. Un billón, no a la americana. Claro. Un millón de millones es el billón. Nicolás Pisi. Bueno, agrego a lo que venía contando Bernardo, que coincido que Pérsico es clave, pero no solamente porque manejaba el dinero Pérsico, sino que manejaba las denuncias. Ustedes, este tema que ahora las denuncias se reciben en la línea 134, hay una novedad. Antes también había denuncias. La línea la manejaba el Ministerio de Desarrollo Social. Lo increíble de todo esto es que cada una de esas denuncias pasaban por un filtro, y el filtro era Pérsico. Ah, atención con esto. Hermoso. Vamos a inventar un mecanismo de control, y adiviná quién va a controlar y va a decir qué denuncia pasa y qué denuncia no pasa. Es así. Ah, terrible. Es así. Cuando asume esa baleta como ministro, habilitan una línea 0800, todo el mundo podía denunciar. Recuerdo que en ese momento hubo 5.000 denuncias. De las 5.000 denuncias, ¿sabes cuántas llegaron a tribunales? Seis. El resto las desestimaron porque nadie de los que estaba ahí y que filtraba quería recibir una denuncia contra su propia organización. Nadie quería ratificar, había mucho miedo, y es lo que dice Patricia Bullrich, que cambió en los últimos días. 150.000 denuncias se presentaron. ¿Tenemos alguna información para mostrar? Vamos, por favor. Ahí tenemos, para mostrar en números lo que está contando Nicolás Pizzi, ahí tenés 150.000 denuncias a la 134. ¿Esto cuándo, Nico? ¿En qué periodo? Esto debe que abren la línea 134, o sea, 20 de diciembre. El 20 de diciembre. 10.000 denuncias están judicializadas, sí. Y tenemos más, 924 a la línea 134. Este es el juzgado de Casanelo. ¿Por qué es importante esto de Casanelo, Nicolás? A ver, de las 10.000 que decían antes, se empiezan a repartir en distintos juzgados. Casanelo recibe casi 1.000, 924. Ariel Lijo recibe otras 1.000. Lo importante es que de esas 924, Belibón está diciendo en estos días, a mí solamente me acusan 7 personas. ¿Por qué? Porque de las 924, el fiscal Policita y el juez Casanelo toman 45, que son las 45 de la Ciudad de Buenos Aires. Y de esos 45 consiguen 7 denunciantes. Y volvemos al comienzo de la historia. El problema con este tema de las extorsiones y las amenazas de los planes, es que la mayoría de las personas, las denuncias, digamos, no son contundentes. Entonces, vos después, cuando empezás a pasar el filtro, mucha gente no tiene pruebas, no se presenta, no aparecen, los llamás a la casa, se mudaron. Entonces, bueno, pasa esto de 1.000, de 10.000, cuando pasás el filtro queda muy poquito. Así se defiende Pérsico. No sé si podemos escuchar lo que dijo, pero se refiere a eso, que de esta cantidad enorme, las que quedan firmes, dijo, son 5, son 7, una cosa así. Ahora, yo lo que digo, de las dos causas. Pérsico, pide Pérsico, tiene Pérsico. Presos por el delito de extorsión o por el delito de sacarle plata a los compañeros durante nuestro gobierno, hubo muchos. Y denuncias. Sí, denuncias, más o menos, y que están presos. De esta causa no va a ir mal a ir presos, te lo aseguro, porque está todo mal hecho. Bien, ahí está. ¿Qué opinan de lo que dice Pérsico? Yo insisto, para mí Pérsico es de los grandes responsables de la política social, probablemente el gran responsable, obviamente fue Alberto Fernández, porque era el presidente, pero gente que la justicia tendría que haber investigado antes, cuando eran gobierno y cuando estaban siendo funcionarios, porque después pasa esto, ¿no? En su momento había una frase que decían muchos funcionarios de desarrollo social en off, en general, dice, solo Emilio, por Pérsico, sabe realmente cuántos beneficiarios del potencial trabajo hay, cuánto cobra cada uno, cómo es la intermediación que se hace, y lo más importante es cuántos beneficiarios tenía el movimiento Evita que él representaba, cuánto tenía barrios de pie, cuántos tenía la corriente clasista combativa de Alderete, que esta semana también estuvo en la mira por una serie de escuchas. Entonces estamos hablando de 100.000, 70.000, 150.000 personas que representaban esos números, había un agujero negro que nadie los tenía. En un momento se difundió, se hizo como una especie de mapa, quizás con estimaciones aproximadas y no exactas, el movimiento Evita era el que más tenía, y paradójicamente la izquierda, que estaba más representada por Beriboni, eran los que menos planes tenían, y son los que ahora están más comprometidos, al menos con esta investigación de Casanelo. El Evita ahí no aparece. Bueno, Jessica, pero eso también tenía relación con que durante el gobierno de Alberto Fernández, los que protestaban en la calle eran precisamente la izquierda. Todos estos muchachos eran funcionarios. Sí, de Beriboni se defiende así. Vayan al archivo contra Alberto Fernández y marchábamos nosotros, ¿no, Pablo? Sí, ahora yo lo que digo es, de las dos causas, Nico, ¿qué puede pasar? Vos decís, bueno, tiene 10.000, se van peinando, hay gente que evidentemente vive en barrios donde está más cerca de ese puntero al que denunció que otra cosa. ¿Se pueden unificar? ¿Son delitos distintos la del hijo y la de Casanelo? Los delitos son parecidos. Ahora, la causa de Casanelo es por una sola marcha, que es la marcha del 20 de diciembre. Claro. Ojo, porque la del hijo es una mega causa, porque involucra varias marchas. Entonces, Movimiento Evita no aparece en la de Casanelo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió y se señaló ahí en esa marcha del 20? Esa marcha, si mal no recuerdo, era para cuestionar el primer decreto de Javier Mile. Claro. 20 de diciembre. Sí, claro, sí. Exacto. Pero en la causa del hijo hay muchas marchas. Marchas hasta la del 8 de marzo, digamos. Hay, creo que son en total nueve marchas. Entonces, la causa de Casanelo es la punta del iceberg. ¿Sí? Estamos viendo una causa de una marcha. Pero, ¿qué pasaba en la marcha? Gente que era arriada, era obligada. Mirá y saca el DNU. Se llama una marcha. En esa marcha, Patricia Burge habilita la lista de la 134. De ahí son las denuncias. Por eso lo que dice Nicolás es que tienen volumen distinto, pero también pueden llegar a tener peso distinto. Quizás una de ellas no avanza, no hay por qué decir cuál. Y hay otra que tiene mucho más sustancia y que puede llegar a aparecer. Y la de, perdón, me quedé pensando en la de Ariel Lijo, que en términos de cantidad tiene más denuncias. ¿Es a qué nivel de rigurosidad tiene esa investigación o de avance, más allá de la voluntad del juez, digo, de lo que se ha encontrado? Mirá, ahí tenés. El hijo. Esta es la denuncia que le tocó al hijo. Más de mil denuncias a la línea 134. Bien. Pero hubo allanamientos. No, la causa todavía. Está menos avanzada que la causa de Casanelo. Por eso digo que hay que esperar, porque esa causa es mucho más grande, tiene muchas más denuncias. Recordemos el dato inicial. Casanelo se queda con siete denuncias de un total de casi 924. Entonces, si la causa del hijo, de las mil, y estamos hablando de nueve marchas en total, ahí va a aparecer de todo. Igual, Diego, los delitos son los mismos. Pero por eso, yo lo que quiero decir es, ¿cuánta gente apretada, extorsionada, configura o alcanza para decir esto es un mecanismo? Una. ¿Cómo? Ah, bueno, por eso yo digo. Una sola. Porque Pérsico, Benibón, y dicen, ¿pudo haber gente que...? Le buscan bajar el precio, básicamente, me parece que tiene que ver con eso, que es la defensa típica de un acusado, que claramente es... O por lo menos gente de ellos son responsables de haber extorsionado a beneficiarios sociales. Sí, el tema es hasta dónde escale, porque lo que estamos viendo es el inicio, ¿no? En la de Casanelo son, al menos hay siete personas que aportaron chats, material, pruebas, que dispararon allanamientos. Esos allanamientos hay ahora secuestrados dispositivos electrónicos, celulares, notebooks... Plata. Plata, que hay que ver esa plata, porque a lo mejor la pueden justificar, ojo, no hay que... O puede ser lavada. ...si van anticipadamente a nadie, lo que digo es, eso va a llevar a las comunicaciones de los acusados, en principio, que son el escalón más abajo. Lo que va a aparecer ahora es lo que se dice, bueno, la pirámide, ¿no? Esta cuestión de él de arriba, y yo creo que el que más compromete, por lo que se ha dicho hasta ahora, a Belibón y a Escantero, que es alguien muy cercano a él. Ahora se dan cuenta de la mayoría de los dirigentes sociales involucrados en estas causas, y acusados de extorsionar a beneficiarios. Generalmente reconocen que hay un mecanismo de cobro, de pago, de cuota, de peaje, mensualidad, lo que fuera. Pasó con Alderete esta semana, que termina reconociendo prácticamente, no un audio nada, a principio de semana, una denuncia que hacen al 134, en la que hay una mujer que plantea que el referente es Alderete, y que le cobraban 10 mil pesos a los hijos por cada beneficio que le pagaban por cada potencial trabajo. Bueno, y lo justificaron, porque alguno de ellos dijo, nosotros no imponíamos nada, hablábamos de política o les dábamos una mirada política, es decir, nadie nos puede acusar de evangelizar en nuestra religión. Lo que quiero decir con esto es, vamos un kilómetro para atrás, ¿a cómo nace este sistema? ¿Alguna vez estuvo seriamente auditado el circuito de la ayuda social? No, nunca. No. Vos, te ponés un kiosco, te hablo a vos que pusiste, ¿vos te acordás cómo te volvieron loco o te volvieron loca para las habilitaciones, los certificados, las inspecciones? Bueno, ¿cómo es posible que vos decías, estoy poniendo un comedor, te abrieran y te transfirieran? Un mecanismo, digamos, el Estado te vuelve loco, y a lo mejor muchos de los que te piden es correcto, muchos otros ya sabemos que no, pero digo, ¿cómo es posible que con Pablo nos ponemos un comedor? Te pongo una calle, le pongo un nombre más o menos acorde y empezamos a cobrar. Pero ahí le pasa cuando, por eso es importante reseñar el inicio del kirchnerismo porque el kirchnerismo empieza a tener enfrente a los piqueteros, de Lía tal vez como el más fuerte. ¿Qué pasaba? En los medios y en los periodistas y en algunos lugares se les prohibía a los piqueteros salir al aire, estaba prohibido sacar a esos piqueteros. ¿Qué hace Kirchner? Los capta y los copta. ¿Y qué pasa? Alicia Kirchner, su ministra de Desarrollo Social, su hermana, arma el mecanismo de las cooperativas. Entonces, ¿qué es? Vos decías, bueno, ellos forman una cooperativa, ustedes forman una cooperativa y yo distribuyo. ¿Y qué pasa? Si vos te ponés a mirar, bueno, en esa cooperativa hay mil, diez mil, veinte mil personas, pero ahí se empezó a pagar y así se empezó a pagar. La izquierda era el que menos le pagaban, pero le pagaban para tenerlo ahí, con una protesta controlada. Bien, yo... Hay un dato, esto me lo contó alguien que fue, bueno, un ex montonero que era amigo de Pérsico, que en su momento, cuando estaba Pérsico con la idea, con Kirchner 2004, de los movimientos sociales y demás, esta persona que era más peronista, decía, van a crear un monstruo, o sea, el peronismo tiene que estar con el trabajador, crean la figura del marginal. Es decir, todos los que están dentro de las organizaciones sociales, en definitiva, están en una situación donde no hay una salida con un trabajo, están en una lógica muy atrapados, se volvió inmanejable, ¿por qué Kirchner? ¿Por qué le da aire? Para doblegar a los intendentes del peronismo, por una cuestión política. ¿Te acordás cuando Cristina después se enojó y dijo, vamos a hacer una cosa, y si le damos el control de los planes de vuelta a los intendentes, ¿te acordás? Estaba enojado con Pérsico, pero yo quiero despedirlos casi con una pregunta que es, ¿cuál es la tasa de conversión en el plan potenciar trabajo de la gente que cobra el plan a la que empieza a trabajar? Porque yo creo que también, primero creo que no es fácil, creo que no es fácil, confieso, pero la conversión del desocupado en ocupado con un trabajo sustentable, ¿cuánto era? ¿4%? Hubo datos de la coalición cívica el año pasado y era algo así como el 1,6 barra 2%. Es decir que Argentina con soja 500, 600, 200 o 600 no los pudo sacar de la pobreza ni pudo generar empleo. ¿Qué decís? No, digo que me parece que hay un hartazgo de la gente con todo este sistema y eso se refleja en lo que está pasando ahora. Se reflejan los números en las 150.000 denuncias, se refleja en la reacción del Estado que dice, bueno, esto ya está, esto de alguna manera tiene que terminar, lleva 20 años y hay que empezar a controlar y se refleja también en la justicia porque denuncias ya había hace varios años. ¿Por qué ahora empiezan con allanamiento de esto que lo otro? Porque los jueces empiezan a olfatear que evidentemente la sociedad está cansada, así como en algún momento se cansó del dinero que llegaban las organizaciones de los derechos humanos, acuérdense, Jock Lender, las madres de... Sueños compartidos. Sueños compartidos, bueno, en algún momento la gente dijo basta, todos dijeron basta, bueno, me da la sensación que estamos en ese momento. La gente dice basta, no queremos más que el dinero se dilapide y lo manejen referentes sociales y ahí estamos. Gracias, Nicolás, gracias, Bernardo. por supuesto, por supuesto, hay que...